Hola, pequeño. Hola. 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 Hola, mi queridito. Hola. Hola, bonito. Bonito. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¡Oh, qué bonitos! ¡Qué burritos más bonitos! Hola, mis niños. Hola. Hola. A ver, tú, ¿qué te pasa? ¿No vienes? ¿Qué te pasa, pequeñito? ¿Eh? Hola. Así. 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 Ay, qué burritos. Hola. Burritos bonitos. Bonitos. Hola. 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 Vamos, pequeñitos. Burritos bonitos. Burritos bonitos, bonitos, bonitos. Pequeñitos. ¿Qué te pasa? ¿Tú también quieres? Todos queréis mimos. Todos mimos. Todos mimos. Pequeños. Todos mimitos. 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 Hola. Bueno. Encantado de conoceros. Vale. Venga, pequeñitos. Venga. Adiós. Adiós, chiquitines. Venga. Adiós. Adiós, bonito.